Esta es una ciudad inteligente de andar por casa, de esas que se ponen de ejemplo para conocer su virtualidad. Es una representación de una maqueta en Lego de lo que sería un Smart City, el concepto de ciudad inteligente. Aquí lo que intentamos representar de una forma reducida en forma de maqueta son algunos de los servicios inteligentes digitales que se pueden controlar en una ciudad digital de forma remota y todo a través de paneles de control en lo que son las oficinas centrales de un ayuntamiento. Esta ciudad o parte de ella ya existe en la realidad y durante la Semana Europea de la Movilidad se está presentando. Unas luces de peligro que se accionan desde un control remoto o desde la posición cercana del peatón. Unas luminarias que se apagan o se entienden en función de las necesidades de la zona o información precisa sobre aparcamientos de una calle. Si nos centramos en tres servicios, por ejemplo, de los más importantes que ahora mismo se están instalando, como puede ser el control de energía eléctrica en alumbrado, agua y lo que es el tema de parking público, pues estaríamos hablando de una inversión entre medio millón de euros y un millón de euros. Esta es la inversión en ciudades del tamaño de Martos, Linares o Jaén. Es alta aunque su amortización también es rápida. El ahorro en agua o en luz supera el 60% del gasto y a esto se le añade el control del tráfico, de los aparcamientos o del estado de los contenedores de basura desde un mismo centro de gestión. Martos y Alcalá Real, con poco más de 1.300.000 euros subvencionados en parte por Bruselas, contarán dentro de poco con alguno de estos servicios inteligentes.